Las golondrinas, al igual que los cisnes y el 90% de las aves, establecen vínculos duraderos con sus parejas. Suelen convivir durante toda la temporada, o incluso toda una vida. Y entre los dos, se hacen cargo de los huevos y de criar a sus poñuelos. Sin embargo, las pruebas genéticas han desterrado el mito de la monogamia. Nuestro estereotipo de pareja devota que construye su nidito de amor y permanece unida para siempre, se ha venido abajo. Los científicos han averiguado que aunque las hembras escogen a un macho con el que compartir su vida, nunca dejan de buscar algo mejor. En el ambiente se respira infidelidad y más es más. Si copulas con otros machos, tienes la posibilidad de producir descendencia con el que posean los mejores genes. Y las aves no son los únicos animales que se acuestan con cualquiera. Hay muchos otros. De las 4.000 especies de mamíferos, muy pocos establecen vínculos duraderos. Y entre los que sí, también los hay infieles. El zorro rojo o común era una de las especies consideradas como monógamas, hasta que los estudios de ADN probaron lo contrario. En uno de esos estudios, se demostró que el 80% de los cachorros son fruto de las actividades extraescolares de las hembras. La promiscuidad puede ser una buena manera de elegir. La variabilidad genética es buena. Ayuda a las hembras a coger ventaja en cuanto a la evolución. Con la infidelidad, las hembras tienen una segunda oportunidad para encontrar el mejor padre para sus crías. Uno con buenos genes. Si te quedas para siempre con el señor guapo que conociste en tu primera cita, y eso es todo lo que conoces, pues podrías sentirte algo decepcionada. Sin embargo, si puedes mirar alrededor, comprar algo diferente, quizás tengas la oportunidad de encontrar algo mejor. Otros genes. Estas hembras nunca dejan de mirar. La promiscuidad funciona porque te ayuda a compensar tus apuestas. Podríamos verlo como una hembra que simplemente busca un macho con todas las características de perfecto para criar a mis hijos, al mismo tiempo que obtiene un descendiente sexy perfecto para atraer chicas. Obtendría un papá perfecto para sus crías sexys. Obtendría un papá perfecto para atraer chicas.